Hola a todos, como ya tenemos el verano encima y muchos vamos a utilizar nuestra cámara de acción en el agua, os traigo este accesorio válido para GoPro Hero 4, GoPro Hero 3 Plus y GitHub, Git 1 y Git 2. Se trata de un DOM, que me ha llegado desde Banggood por unos 34 euros al cambio. En la descripción os dejo el enlace por si os interesa. La palabra DOM se traduce al español como cúpula, que es precisamente lo que tenemos con este accesorio. Esta cúpula de plástico nos servirá para tomar fotografías o vídeos en el agua muy interesantes, ya que gracias a ella vamos a tener en el campo de visión de la cámara la mitad de agua y la mitad de aire. Lo que hace el DOM es mantener la línea del agua lejos de la lente de la cámara para obtener un mejor resultado comparado con el que obtendríamos intentando grabar un vídeo de mitad de agua y mitad de aire con la carcasa de agua de nuestra cámara. Esta imágenes que estáis viendo han sido tomadas con el DOM. Conseguir esto mismo utilizando la carcasa de agua es prácticamente imposible, porque la línea de agua queda tan pegada a la lente que hace que no se vea bien parte de la imagen. Además es muy complicado colocar la cámara siempre en la posición adecuada para que veamos la mitad de agua y la otra mitad de fuera. Por otro lado, un DOM nos permite aumentar la sensación de amplitud del campo de visión cuando lo utilizamos totalmente sumergido. Este modelo concreto es válido para la GoPro Hero 4, la 3 Plus y las Github, Github 1 y Github 2 como he dicho al principio. Realmente las Github son válidas porque tienen exactamente las mismas medidas y distribución de botones que una GoPro y eso para este tipo de accesorios es una ventaja. El DOM tiene en la parte trasera una carcasa de agua enganchada a la cúpula en donde debemos meter la cámara. Para poder abrir el cierre de la carcasa tenemos una pequeña cuerda de la que debemos tirar. Al meter la cámara adentro solo tenemos acceso a dos de los botones de la cámara, el de disparo y el de los ajustes. El de encendido queda en la parte interior y no es accesible, así que tenemos dos opciones, meter la cámara encendida en el modo que vayamos a usar o por ejemplo en el caso de la Github tenemos otra opción, activar el modo Quick Shot, que lo que nos hace es que con la cámara apagada, si pulsamos el botón de disparo, se enciende y comienza a grabar automáticamente. Cuando lo volvemos a pulsar se para de grabar y se apaga la cámara. El mayor problema en estas dos opciones es que no podemos cambiar de modo, es decir, que si estamos dentro del agua deberíamos salir, sacar la cámara del DOM y cambiar entre los modos vídeo, foto, ráfaga, etc. El DOM es sumergible hasta los 5 metros de profundidad, más que suficiente para el común de los mortales. Además en el 95% de los casos lo utilizaremos mitad sumergido y mitad fuera. Si realizamos el desempaquetado en la caja marrón de cartón duro nos encontramos bien protegido el DOM. Debajo de él tenemos un flotador de mano que lo debemos colocar en la carcasa de agua que está pegada atrás para así poderlo agarrar cómodamente. Por supuesto podemos enganchar otra clase de agarres, por ejemplo un palo selfie. También tenemos en la caja una correa para la muñeca para usar con el flotador de mano y una pequeña llave allen que nos permite desmontar completamente el DOM y sustituir la carcasa que viene enganchada por si se nos rompiese o deteriorase. En principio no recomiendo abrirlo por abrir si no es necesario ya que se nos puede meter polvo o suciedad dentro de la cúpula y esto luego se vería reflejado en las tomas que hagamos. Si lo abremos debemos cerciorarnos de que todo queda limpio y bien cerrado de nuevo. Cuando lo usamos en el agua se obtienen unas imágenes que me gustan muchísimo al ver por un lado lo que tenemos fuera del agua y por otro lo que está debajo. Cuando lo sacamos del agua la única parte que se empaña es la que está después de la línea roja que rodea la cúpula así que no nos produce ningún inconveniente la imagen final. Además al cabo de unas horas se seca completamente y desaparecen estas manchas. Lo que os recomiendo si lo utilizáis en agua salada es que lo limpiéis correctamente con agua dulce para evitar que la sal estropee los tornillos. En resumidas cuentas me parece un producto muy interesante que se encuentra a un precio bastante bueno teniendo en cuenta que suele ser un accesorio que es difícil de encontrar a un precio económico. Lo veo ideal para aquellas personas que este verano quieran conseguir grabar imágenes diferentes en el agua. Esto ha sido todo por hoy si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.